Y ahora sí llegó el último bloque, pero no por eso mejor ni menos importante que los anteriores. Seguimos con Leo Bolsico, este artista que cada vez Fernanda se acerca más, entra un poco más en sus producciones, en sus creaciones. Ese espacio tan íntimo que tenemos en nuestro programa. ¿Y dónde lo podés ver a Leo Bolsico, sus obras? En la Feria del Libro, Infantil y Juvenil. Ellos están en el MUMART, en el Museo Municipal de Arte, dentro del pasaje Dardo Rocha. Y allí vas a poder ver sus trabajos, estos que te estamos mostrando ahora. Ellos los lleva ADA, la Asociación de Dibujantes Argentinos, lleva esta muestra que reúne a varios artistas de la ciudad de La Plata. Si no es que ves varios, así que está buenísimo. En el programa anterior te mostramos a uno que también está en esta muestra del MUMART y ahora estamos con Leo Bolsico en el MUMART. Así que andá a visitarlos, a todos ellos, y conocelos, que son artistas platenses. Vamos a ver entonces un poquito más, porque si no te decidiste, terminá de conocerlo y vas a ver que vas a querer acercarte a la muestra. Vamos a ver la segunda y última parte de Leo Bolsico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, recién estábamos viendo algo bastante particular, digamos, moderno se podría decir, ¿no? Porque de aquel inicio tuyo hasta ahora han cambiado mucho las formas de trabajar. Sí, cambiaron mucho. Creo que me obligaron, la tecnología me obligó a cambiar las formas de trabajar. De hecho, alguna vez en el diario que yo trabajaba en el diario hoy, de pronto apareció la computadora y hubo que empezar a pintar lo que antes era a mano. Y lo que recién veíamos es un trailer de un corto que hicimos, que no creo que es tan moderno en cuanto a que es una animación tradicional. O sea, que son 24 cuadros por segundo, ¿sí? Hechos uno a uno. Sí tiene mucho que ver la influencia de la tecnología en cómo se lleva adelante esa animación, en los efectos especiales que tiene, en la forma de pintar y demás. Eso sí. Por lo tanto, sí modifiqué, de alguna manera, mis formas tradicionales, que no abandoné, pero sí modifiqué en pos de productos específicos, como este el trailer que vimos recién, que es La Casa de los Colores, un corto animado de Red Clover, Nicolás Villarreal es el director, que está dando vueltas por el mundo, esperando ganar algunos premios. Y decime, acá estamos en Quinora, que es la productora. ¿De qué se trata? ¿Qué trabajos? ¿Cuáles son los proyectos que tenéis? Sí, Quinora hace un tiempo, cuando yo dejo de trabajar, a ver, te cuento un poquito eso, porque yo trabajaba primero en Duendes del Sur, que era un estudio que trabajaba para afuera, Disney, Warner, y productora generalmente de Estados Unidos, decidimos abrir a cuatro manos, con otros tres socios, éramos cuatro, hasta que después de diez años decidimos separarnos, estuve unos años laburando solo, y aparece Juan Furcó, que es mi socio de hoy día, y amigo, que vuelve de España, y bueno, decidimos, yo le propongo hacer una sociedad, en principio compartir el lugar, y después lo que te decía, él es un bicho tecnológico, yo soy más del papel, sí, y bueno, creo que nos complementamos en ese sentido, él con mucha tecnología, que yo trato de captar, y él con ciertos tips de lo que es la ilustración tradicional, que también trata de captar, entonces somos una productora que sí, maneja mucho de animación audiovisual, hacemos mucho diseño, obligado por la situación, yo en realidad el diseño lo había dejado de lado, y la vida me volvió a vincular con el diseño, así que sigo otra vez con el diseño, y seguimos con la realización de libros, sobre todo para chicos, que es donde tengo mi mayor caudal de trabajo, humor, cuando puedo, caricaturas, cuando puedo. Caricaturas, ¿hay algo que haces en particular para los eventos que a la gente se le puede interesar? A mí me gustaría, para el cumpleaños, contanos eso. Sí, me contratan para hacer, bueno, caricaturas del homenajeado, que se firman, se entregan una especie de cuadro para que los invitados puedan firmar, obviamente me traen los datos necesarios para que yo pueda tener referencia del homenajeado, ahora pido videos, porque muchas veces me gusta ver cómo se mueven y demás, y hago también tarjetas que tengan que ver con el evento, y piezas gráficas, que yo cumple en el 15, lo que sea, que complementen a parte de la caricatura, o puede ser una cosa o la otra, y demás. Está buenísimo. Y el tema de la facultad, te vinculaste ya como a los 20 años, y seguís todavía vinculado como docente. Sí, 25 años como docente de la facultad. Empecé, obviamente, como un alumno cualquiera, y a los 3, 4 años me pide, si lo ayuda a un profesor, Manchola, empiezo como ayudante a Don Oren, hasta que pego un cargo, y hace 25 años que estoy, ahora en Lenguaje Visual 3, ya no en Lenguaje Visual 2, donde empecé. Acá quiero hacer un paréntesis porque está bueno contarlo, hacemos un trabajo solidario todos los años, entregamos, hacemos entre 350 y 500 libros por año, que son donados a instituciones de bien público. Parece que es el trabajo final, digamos, de la catedra. Sí, antes había un video, ahora, por diferentes razones, muchos paros, lo que transforma las clases en muchos menos por año, por lo menos el año pasado y este. Entonces decidimos abocarnos directamente al libro, y esos libros se donan a instituciones. Creemos que no solamente se enseña de la facultad estética, y narración, o narrativa, sino me parece que, o nos parece que, enseñar solidaridad también es importante, y valores humanos también es importante. Digamos, la facultad no es nada más formar un profesional, sino formar personas, ¿no? Me parece eso. Sí, bárbaro, perfecto. Yo me acuerdo que el año pasado, bueno, vos nombraste Lucía. Ella ha participado, tu hija, sí. Sí, participó, porque se pide a muchos escritores, a los que quieran participar, este año fueron como 400, que manden sus textos, y esos textos son los que los alumnos realizan en libros, que puede haber uno, dos, tres, seis, siete, no más, modelos de ese mismo libro, que son cada uno únicos, pues, irrepetibles. Irrepetibles no, pero únicos. Y bueno, Lucía participó, y fue elegido por seis alumnos, así que hubo varios cuentos o versiones de su cuento, que, bueno, que se arreglaron, pues, están por ahí dando vueltas. Dígame, la donación de esos libros, o sea, ¿cómo se llega a poder tenerlos? Si alguien está interesado, que los está viendo, ¿cómo es el proceso? No como persona, como institución, es acercarse a la facultad, al lenguaje visual 3, hacerle el pedido, entra en una lista de espera, y bueno, el año que viene, el otro, cuando fuere, se les regalan los libros con una cantidad aproximada, no todos los libros a alguna institución, 50, o los que fueran por institución. Es muy interesante, que si ustedes están interesados, se acerca a la cátedra de lenguaje, lo busca a Leo Bolsico, y se inscribe. Y la última cosita, ¿algo que quieras contar de los proyectos de la productora? Sí, estamos en algunos proyectos, estamos muchos haciendo postproducción de videos, estamos haciendo mucha animación, estamos ahora en la hechura del libro de gimnasia, que nos lleva un montón de trabajo, pero con mucho placer, que lo hacemos entre Turcomunicación, Quinora, que fue quien nos vinculó, y la gente del museo, sobre todo, de la Subcomisión de Cultura de Gimnasia, a la cual también pertenezco, y bueno, algunos amables escritores e historiadores que vienen desde afuera, aportan todo su conocimiento. Y bueno, estamos haciendo este libro, que se lanza la campaña el 31 de julio, para aquellos que lo quieran comprar, a través de somosmanada.gimnasia.com.ar, si no me equivoco, ahora lo podemos ver, .org. Entonces, somosmanada.gimnasia.org.ar, a partir del 31 de julio ya lo pueden adquirir, lo que tiene esto es un crowdfunding, o sea que vos compras el libro antes de que salga, pero lo pagás mucho más barato y aparecés en las páginas del libro, nombrado en una sección que son activistas. Eso es como recompensa inicial, después hay varias recompensas que tienen que ver con el precio, que tienen que ver con una camiseta, un tablón, medallas, diferentes cosas que se le dan al activista que colabore con la realización de este libro. Con el club de tus amores, así que bueno, es bárbaro, todos los hinchas de gimnasia ya saben, pueden también comunicarse con el club. También, pueden ir a la sede social, ahí va a haber un escritorio donde se los recibe y se pueden anotar, o a través de la página que yo les dije. También tenemos una fanpage que es de Cano de América, que bueno, que también pueden entrar por ahí, así se va a llamar el libro, de Cano de América. También pueden entrar por ahí y enterarse de algunas novedades de la pre-campaña del libro. La campaña empieza el 31, la pre-campaña lo pueden ver por la página de Facebook. Buenísimo, Leo. Bueno, han conocido al multifacético Leo Bolsico, así que muchísimas gracias por recibirnos acá en tu estudio, un placer realmente. Y bueno, nos estamos viendo. Sí, el placer es mío, yo les agradezco mucho por tenerme en cuenta. Y bueno, ojalá que les guste a la gente esta nota. Bueno, muchísimas gracias, Leo. De nada. Y ahora sí, ahora sí se terminó el programa. Las vacaciones continúan, decimos todo el programa, estamos diciendo eso, uno se quiere convencer, pero tenemos también otra invitación para los más científicos. Para los más científicos, los más curiosos, pueden ir al Museo de Ciencias Naturales. Ayer siempre, todos los años, las propuestas son súper interesantes. Bueno, pero ahora se suma... Pero no queremos tan presente, ¿no? No, no, hay que ir a recorrerlo. Los dinosaurios, los reptiles, bueno, hay que estar por ahí. Bueno, pero la verdad que llega con una propuesta a las 15 y a las 16, 30 horas, dos funciones de teatro, una comedia infantil que se llama Expedición Nahuelito, que es un éxito, fue un éxito el año pasado, y él, su director, encara la segunda temporada con un mayor desafío, porque esta muestra, o muestra no, esta obra de teatro que se da en el interior del Museo de Ciencias Naturales, a las 15 y a las 16, 30 horas, vas a poder aprender, porque está basada en base a estudios que hizo su productor, así que además de ver, entretenerte, vas a aprender, claro. Y después, cuando termina la obra, los verdaderos científicos te hacen un aporte, una ampliación de lo que estuviste viendo, así que mucho éxito esta obra, anda a verla. Este fin de semana está. Sí, este fin de semana está, sábado y domingo, 15 y 16, 30 horas. Buenísimo. Así que también para aprovechar, tenés muchísima agenda, se terminan las vacaciones de invierno, pero continúa la agenda normal, chequea la cartelera del Coliseo Podestá, que siempre tiene para todos los gustos, humor, drama, músicos, y con esto nos vamos a despedir, porque se nos fue el programa, te decíamos que aproveches estos dos días y que te reencuentres con nosotros el viernes que viene, a las 5 de la tarde, en esto que es y será siempre... Arriba del telón. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.